En un mundo donde la seguridad y la defensa son primordiales, un país se enfrenta a un desafío crucial. Chile, una nación decidida a fortalecer su fuerza aérea y su posición estratégica en la región. Negociaciones detalladas, tecnología de vanguardia y un acuerdo que cambiará el rumbo de la historia. Los F-16 Fighting Falcon, una nueva era de poder aéreo. Actividad, precisión y determinación en cada vuelo. Una fuerza aérea moderna, una nación preparada para cualquier desafío. La modernización de la Fuerza Aérea de Chile, FACH, en la década de 1980 y 1990, fue un proceso crucial para el país, marcado por la necesidad de reemplazar sus aviones de combate antiguos y adaptarse a las demandas de la defensa aérea moderna. En 1989, Chile se encontraba en medio de este proceso, buscando no solo renovar su flota de aeronaves, sino también fortalecer su posición estratégica en la región. Los aviones Mirage 5, utilizados durante años por la FACH, ya habían cumplido su ciclo de vida operativo, lo que requería una actualización urgente de la capacidad aérea del país. El proceso de modernización incluyó la evaluación de diversas opciones en el mercado internacional de aviones de combate. En 1994, Chile inició conversaciones con diferentes países y fabricantes para explorar las posibilidades disponibles. Entre las opciones consideradas estaban el FAA-18 Hornet de Boeing, conocido por su versatilidad y capacidad de desempeñarse en múltiples roles, y el Mirage 2000 de Dassault Aviation, reconocido por su tecnología avanzada y eficiencia en el combate aéreo. Sin embargo, en 1995, las conversaciones se enfocaron en Estados Unidos y su oferta de aviones F-16 Fighting Falcon fabricados por Lockheed Martin. El F-16 era altamente valorado en el ámbito internacional por su agilidad, maniobrabilidad y sistemas avanzados de aviónica y armamento. La FACH vio en el F-16 una oportunidad para satisfacer sus necesidades operativas y estratégicas a largo plazo, lo que condujo a la consolidación de las negociaciones con Estados Unidos. Las negociaciones para la compra de los F-16 fueron detalladas y complejas, abordando aspectos técnicos, financieros y políticos. En 1996 se concretó un acuerdo entre Chile y Estados Unidos para la compra inicial de 10 aviones F-16 Block 50 nuevos, con la opción de adquirir más en el futuro. Este acuerdo también incluyó la modernización de los aviones de combate F-5E Tiger Thurs de la FACH, asegurando la continuidad de la capacidad operativa mientras se esperaba la entrega de los F-16. La adquisición de los F-16 no solo implicaba la compra de aeronaves, sino también la transferencia de tecnología, el entrenamiento de pilotos y personal técnico, y la implementación de sistemas de soporte logístico para mantener los aviones en condiciones óptimas de operación y mantenimiento. Este proceso de preparación y capacitación fue fundamental para asegurar el éxito y la eficacia de la integración de los F-16 en la Fuerza Aérea Chilena. En 2003, Chile recibió los primeros F-16, marcando un hito importante en la modernización de su Fuerza Aérea. Estos aviones fueron asignados a la base aérea El Bosque, donde se llevaron a cabo programas intensivos de entrenamiento para pilotos y personal de mantenimiento. Paralelamente, se realizaron mejoras en las infraestructuras y sistemas de soporte para albergar y operar los F-16 de manera efectiva en territorio chileno. Con la llegada de los F-16, la FA experimentó un fortalecimiento significativo en su capacidad de defensa aérea y proyección de fuerza. Estos aviones participaron en numerosos ejercicios conjuntos con otros países, demostrando su versatilidad y eficacia en diferentes roles y misiones. Desde operaciones de patrullaje y vigilancia aérea hasta ejercicios de combate simulado, los F-16 se convirtieron en una pieza clave en el fortalecimiento de la seguridad regional y en el resguardo del espacio aéreo chileno. En la actualidad, los F-16 continúan desempeñando un papel fundamental en la Fuerza Aérea chilena. Se han llevado a cabo programas de actualización y modernización para mantenerlos en la vanguardia tecnológica y operativa. Estos aviones han demostrado su valía en numerosas ocasiones, participando en ejercicios internacionales y operaciones conjuntas, lo que refuerza la posición de Chile como un actor clave en la seguridad y defensa regional. La incorporación de los F-16 ha sido un éxito estratégico para Chile, posicionándolo como un país con capacidades aéreas modernas y eficientes en el contexto regional e internacional. Chile ha destacado internacionalmente con sus aviones F-16 en varios aspectos. Participación en ejercicios multinacionales La Fuerza Aérea de Chile, FACH, ha participado en numerosos ejercicios multinacionales en los que los F-16 han desempeñado un papel destacado. Estos ejercicios que involucran a otros países y fuerzas armadas aliadas han permitido a Chile demostrar la capacidad operativa y la interoperabilidad de sus aviones en escenarios complejos y realistas. Capacidades de combate y entrenamiento Chile ha destacado en el ámbito internacional por el nivel de entrenamiento y preparación de sus pilotos de F-16. La FACH ha participado en competencias y entrenamientos avanzados, demostrando la habilidad de sus pilotos para enfrentar escenarios complejos y desafiantes, lo que ha generado reconocimiento y respeto entre otras fuerzas aéreas. Intercambio de experiencias y cooperación Chile ha establecido programas de intercambio y cooperación con otras fuerzas aéreas que operan aviones F-16. Esta colaboración ha permitido el intercambio de experiencias, técnicas y tácticas operativas, fortaleciendo las capacidades de la FACH y promoviendo la cooperación internacional en materia de seguridad y defensa. Participación en operaciones de respuesta a crisis Los F-16 chilenos han participado en operaciones de respuesta a crisis y emergencias, brindando apoyo aéreo en situaciones de desastres naturales. Su capacidad de despliegue rápido y precisión en operaciones aéreas ha sido crucial en estas situaciones. En resumen, Chile ha destacado con sus aviones F-16 en el ámbito internacional, gracias a su participación activa en ejercicios multinacionales, intercambio de experiencias y cooperación con otras fuerzas aéreas, y su contribución en operaciones de respuesta a crisis y emergencias. Estos logros han fortalecido la reputación de la FACH y posicionado a Chile como un actor clave en la seguridad y defensa regional e internacional. En un mundo de desafíos constantes, donde la seguridad es la prioridad, un país se destaca. Chile, con su fuerza aérea moderna y eficiente, protegiendo sus cielos y asegurando su futuro. Fuerza Aérea de Chile. En el aire, nuestra determinación. En cada misión, nuestra grandeza. Por un mañana seguro y próspero. Fuerza Aérea de Chile. Más que aviones, un legado de valentía y excelencia.